¿Qué cojones pasa aquí? Yo, yo, yo Click, clack, cargo mi rap y esto parece Columbine Y es que líquido a rappers in the sunshine Estoy fumando esa ganja y voy wonder como wine Music is my aeroplane como sexo en la piscina Soy otro rollo, un tipo duro como cobra Busca mis fallos, tus amigas son callos Pero también me las follo Yo voy ciego de cogollos aunque te haya traído el yeyo Y es viernes por la tarde y a lo mejor chingo Y es jueves por la noche y tengo que ir al bingo Descargo con una fulani en el hotel flamingo Estoy al borde de la muerte el domingo Latinas en el barrio, me llaman papito Tú tienes un buen móvil, pues yo te lo quito Gambino está en el barrio, moviéndola solito Vivo atrapado por mi pasado como Carlito Estoy con los colegas en el maní Me llaman una, dos, diez, un anís Voy a Miami a por un gramí Y es que te tiro más nena que tus timinis Estoy con los colegas en el maní Me llaman una, dos, diez, un anís Voy a Miami a por un gramí Y es que te tiro más nena que tus timinis Traigo la fuerza de un ciclón, el caminar de un campeón Ante cualquier situación mantengo siempre el control Fluididad, hay pa'o lleno de cortes como Rock Ride Hoy es tu vibe'a ya Es el soul ya ¿Tienes un vídeo y morfaya? Gambino por las ondas y empiezan a caer bombas en freestyle Chorbas me miran, sonríen Quien puede joderme a mí ¡Yo no soy Quie! Soy un chulo de putas pobre Me llega pasta en sobres para que no hable Por eso tengo iMac, DVD, Teleportable y es inexplicable Como alguien como yo puede hablar tanta mierda por segundo Estoy con los colegas en el maní, me llaman una dos diez punanís Voy a Miami a por un gramí y es que te tiro más nena que tus timinis Estoy con los colegas en el maní, me llaman una dos diez punanís Voy a Miami a por un gramí y es que te tiro más nena que tus timinis No tengo nada material, solo un cerebro para pensar Yo soy el rumpo y original Berto Gambino Camino cojeando como un negrata de Brooklyn Nenas creen que mi cama es la fama y mi polla un trampolín Es A.L. Cambo, alias Rey del Mambo Soy tan sucio que me tendrás que poner tres rombos Y cuando me veas en el estudio preguntarás con asombro ¿Qué hace metido en una pecera tan pequeña un pez tan gordo? Me mueve el morbo de que tu novio nos pille en la cama Me mueven montañas de potente marihuana Me comen tanto la polla todos esos hijos de puta Que para meneármela necesito el carnet de manipulador de alimentos ¡Eh, Gambino, que te ahogas! Estoy en baja forma y le pego a casi todas las drogas Os sermoneo como uno de esos pastores evangelistas Gambino y Big Nugget del rap alquimistas ¡Eh, Gambino y Big Nugget del rap alquimistas! ¡Eh, Gambino y Big Nugget del rap alquimistas! ¡Eh, Gambino y Big Nugget del rap alquimistas!